Entre el 23 y el 29 de abril estas unidades del tranvía recorrieron alrededor de 160 kilómetros a lo largo de los 14 kilómetros del trazado tranviario. Esta cifra es algo inferior a los registros de las últimas semanas debido al cambio introducido en la tipología de las pruebas. En total, según la Junta de Andalucía, estas máquinas han recorrido ya más de mil kilómetros en pruebas. El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, ha señalado que desde la semana pasada se están llevando a cabo no solo las pruebas, sino que además las unidades están operando con los sistemas de señalización, comunicaciones e información al viajero funcionando. La Junta ha indicado que durante los últimos días han seguido registrándose incidencias en los cruces con la invasión de coches en las intersecciones cuando la señalización semafórica habilita el paso al ferrocarril metropolitano. En algunas ocasiones, además de la señalización acústica del tren, es necesario recurrir al frenado de emergencia, circunstancia que se produjo una vez la pasada semana, aunque sin incidencia alguna. Por otro lado, ha indicado que la única obra que resta por acometer de este sistema de transportes, la relativa a la parada intermodal de Río Arillo, continúa avanzando.